Final en Ciudadela, San Martín de Tucumán y Gimnasia de Mendoza igualaron 0 a 0. El Santo no pudo con el Lobo Mendocino. San Martín jugó un partido, la verdad que el primer tiempo no pudo hacer de todo bien las cosas. El equipo visitante le cerró los circuitos de juego, se paró bastante bien y era muy vertical a la hora de atacar. El primer tiempo fue bastante de ida y vuelta, me animaría a decir que fue un poco más para el equipo visitante. En el segundo tiempo San Martín salió con otra mentalidad, con otra disposición a jugar el segundo tiempo y tuvo alguna que otra oportunidad para poder marcar y ponerse en ventaja en el marcador, pero no pudo hacerlo. Es el tercer empate al hilo en condición de local para San Martín, que deberá dar vuelta a la página rápidamente y ya pensar en el próximo rival que tendrá de visitante el próximo sábado 20 y 10 ante Old Boys en Floresta. Todos los detalles del partido, la previa, las notas con los jugadores y mucho más lo vas a tener a través del canal de YouTube por palabra autorizada. Estamos acá en la previa de lo que será San Martín de Tucumán con Gimnasia de Mendoza. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Un día atípico, llorero atípico, ¿no? Para que juegue San Martín. ¿Te gusta más este horario o los lunes a la noche? No, por primera vez nos toca un domingo, siempre lunes, sábado, lunes, viernes. Y bueno, ahora es espectacular para estar, mira cómo está, explote estoy mi viejo. Bien, ¿tenés algún resultado por esta tarde? Y mira, con que ganemos nomás, me conformo. ¿Quién te gustaría que convierta hoy? Ahí se le tiene que dar ya a Militera, ya erra muchos goles, pero bueno, se lo banca, como todo en San Martín. Hoy tenemos la oportunidad, hoy San Martín gana y todo Tucumán está de fiesta. ¿Cuánto gana San Martín hoy? Hoy gana 2 a 0 San Martín. ¿Gol de quién? Gol de Tino Costa y gol del 9, ¿cómo se llama este? Militelo. Si Dios y la Virgen quieren, hoy día ganamos 2 a 0 y salimos adelante y pasamos segundo. Y le vamos a demostrar a todos esos putos decanos que San Martín tiene huevos, en la buena y en la mala. No aparecemos en la mala como todos los otros putos que cuando andan bien aparecen los santos en la A. San Martín es en la A. En la mala y en la buena, papá. Exactamente, hasta la muerte, hasta la muerte. ¿Qué canción va a sonar hoy en la cancha? A ver, ¿hay alguna canción que quieran cantar? A ver, ¿qué puede sonar hoy en la cancha? ¿Qué canción puede sonar? ¿Qué puede sonar la cancha hoy en día? ¿Qué puede sonar hoy en día? ¿Qué puede sonar hoy en día? ¿Qué puede sonar hoy en día? Conocer ciudad de la era donde mi vida. A ver, ¿qué puede sonar hoy en día? ¡Voy en día! ¡Voy en día! blanco y blanco, el color de la jera. ¿Cuánto, amigo? ¿Qué resultado te gusta? Gana 2 a 0. ¿Vale, de quién? De Tigue Riva, el mejor jugador que tenga en San Martín es 9. Dale, muchas gracias, ¿no? Meta, tranquilo. El gol del santo, querido, papá. Si gana hoy, ¿cómo se festeja después del partido? Uy, de 10. Parcamos mañana el feriado, papá. Hasta mañana le metemos. ¿Se festeja hasta el miércoles más o menos si gana San Martín? Yo tengo la dura de Marta, así que hasta mañana nomás. ¿Un resultado por esta tarde? 2 a 0. ¿Cuál es de quién? Militielo y los dos Militielos. Los dos de Militielo. ¿Te gusta que San Martín juegue el domingo a la tarde? Ya hacía rato que no jugaba un día de domingo. Sí, en lindo horario. Mirá, mi novia es de Atlético, nunca vio a la cancha. Ah, buenísimo. Buena historia, ¿no? Buena historia para contar. A conocerle a la cancha. ¿Cómo la convenciste para traerle a la cancha a San Martín? Engañada. ¿Pero se puso hasta la camiseta de San Martín? Como tiene que ser. Hoy vas a venir a ver a San Martín, ¿qué esperás? ¿Qué esperás ver hoy acá en Ciudadela? No esperaba nada, pero bueno, que gane. Que gane. No estás muy convencida, ¿no? Bueno, el resultado para hoy, ¿qué te gustaría que pase hoy en la cancha? Dos a uno. Escuchame, te hago una propuesta. Si en el caso de que ganes San Martín y ella te proponga hacer lo mismo que hiciste vos con ella, de llevarte a Atlético, ¿lo harías? No tiene chance. No tiene chance que vaya a la cancha atlético. No tiene chance. Bueno, muchas gracias y suerte. Soy Pepe de Villurquiza. Este tema lo escribí en el tercer ascenso de San Martín. Caminé de rodillas de la Rondó a la Bolívar. Dice así el tema. Después de 15 años, volviste a la primera. Porque fuiste el mejor, porque fuiste el mejor. Levantó mi bandera, casi de punta a punta. Ganaste el campeonato. Me siento muy feliz, me siento tan feliz. Santo, te quiero tanto. Santo, vos sos mi vida. Santo, vos sos mi cielo. Lo que siento por ti, lo que siento por ti. Explicarlo no puedo. Cuando juegan los santos, está llena la ciudadela. Es pasión roja y blanca. Es como una caldera. El país ya lo sabe. Mi santo es de primera. Hay fiesta en Tucumán. Festeja Tucumán. Volvió la primavera. No soy cantante, pero escribo lo que me sale en el corazón. ¿De qué barrio venís a alentar a San Martín hoy? El barrio Echeverría. Bien. ¿Un resultado para hoy? Si Dios quiere, por favor, 1-0. 1-0. 1-0 nos lo conformamos, por lo menos para ir alcanza a las puntas. Tiene que ganar, teniendo en cuenta que Belgrano es el instituto a empatar. Empatar, sí. Si Dios sí tenemos que ganar, así para acercarnos a las puntas, pero bueno, ojalá que se lo dé el resultado como venimos, pero ojalá se lo dé el resultado. 1-0. 1-0 cortito, ¿no? Sí. Es suficiente. No hace falta más. Bien. ¿Con quién? ¿Quién querés que meta el gol hoy? Militero. Militero, bien. Escuchame, te hago una consulta. Si gana San Martín, ¿se festeja después o queda ahí tranquilo? Sí, se festeja antes, después. Si no gana, se sigue festejando. Esto es Carnaval. Bien. Tucumán en San Martín. ¿Cómo estás? ¿Un resultado para hoy? ¿Qué? ¿Un resultado para hoy? 3-0. 3-0. Ah, bastante convencido estás. ¿Te gusta que San Martín juegue los domingos? Sí. ¿Para vos quién hace los goles hoy? Tino Costa. ¿Los tres de Tino? Bueno, muchas gracias. Se ha ido del laburo el culo de Beto. Está corrido, está corrido ya. ¿Vos podés hablar? Sí. ¿Un resultado para hoy? Amigo, yo creo que hoy tenemos ganas sí o sí, la verdad. Tenemos que ganar porque empato a Instituto, empato a Belgrano y sí o sí tenemos ganas. ¿Importa el cómo o San Martín tiene que ganar como sea? Mira, yo creo que tenemos que encontrar un ejemplo de juego. Primero, un ejemplo de juego porque si no esto es al azar, digamos. Entendés, preguntan en el enteo de juego y ponen a lo que están mejor. ¿Verdad? Forma parte de la lista de concentrados hoy Mauro Verón. Ya hacía rato que no lo hacía. ¿Te gustaría que sumes minutos? No, amigo. Verón hace rato tenía que haber jugado. Probá variante. Realmente, si vos tenés un equipo que está jugando bien, bueno, te comprendo que va bien. Pero si vos tenés un equipo que va más o menos, que no conforma a la gente, vos tenés que ir probando variante. Para mí, de un muy bien punto de vista, digamos. La gente lo pide mucho. Entonces, probá. Una vez. Liga viene metiendo varios goles. Y bueno, por algo está destacando, ¿me entendés? ¿Qué se toma? ¿Qué se toma? Y no, un minuto tranqui, un minuto con Pepsi. De 10. Tranqui, de 10. Muchas gracias, amigo. No, no, gracias a ustedes. Que anden bien, chaval. Gracias. Y hoy creo que es un partido difícil porque el arquero de ellos lleva muchos partidos invictos. Pero bueno, hay que meter el peso de la historia, de la camiseta, 1 a 0 sufriendo. Bien, te escucho que sabes analizar un poco del juego. ¿Te gusta cómo lo plantean los partidos de Múnner o crees que puedes plantear de otra forma? Y es como que en un principio sí era algo diferente el toque, tener mucho tiempo la pelota, pero como ya han encontrado la vuelta, ese toque termina siendo intransente, tocan para atrás, vuelven y así los equipos malos que se vienen a defender, como que ya saben cómo va a atacarse a Martín y yo creo que ya tienen que buscar otras alternativas. ¿Un resultado para hoy? De 2 a 1 es importantísimo. Con un 2 a 1 feliz de la vida. ¿Siempre viene a Ciudadela? Toda la fecha, siempre. ¿Siempre? ¿Venimos o no? Siempre venimos. Bien. Una barrita, mi hija, mi nieta, mi amiga, siempre somos 5, 6, 7, 8. En la buena y en la mala. Vamos a estar en la buena y en la mala, Gonzalo. Bien, ¿hay algún festejo previsto ya para después del partido? Si San Martín ganaba, ¿se pensó algo o todavía no? Sí, sí, puede ser, en casa. ¿Mañana es feriado? Claro. ¿Una cervecita? ¿Me voy a comer el choripán? Sí, sí, sí. Muchas gracias, ¿no? 2-0. ¿Te gusta que San Martín juegue el domingo, teniendo en cuenta que venía jugando el lunes, Un espectáculo de juego el domingo. ¿Mañana es feriado? Perfecto. Si gana hoy San Martín, ¿cómo se festeja? Con mucha alegría porque merecemos ganar. Ya necesitamos ganar el local después de dos empates seguidos, así que hay que ganar y dejar de perder oportunidades. Y aparte que Belgrano empató. Es lo mejor, Belgrano, Instituto, así que no hay que dejar pasar la chance hoy. Dale, muchas gracias, ¿no? Nada, nada. Si gana San Martín, ¿hay algún festejo en especial, teniendo en cuenta que mañana es feriado? Y sí, vamos a festejar hasta el mes que viene. Dale, muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fel pastor! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El balance en ese grupo después del partido? y bueno, también preguntarle por qué creen que estos últimos tres encuentros no han podido ganar tu deparación Bueno, creo que hoy fuimos superior a este rival, el arquero de esa figura pero estamos en un momento donde no podemos quedarnos en merecimientos si no hay que ganar y siempre es igual a mí, cuando tenemos posibilidades vamos a tener este final porque nosotros, la familia y esta gente se merece que nos pasemos hasta el final, así que vamos a seguir sintiendo Buenas noches, también comparto lo mismo de Peche y también un poco el análisis y el balance es que más de lo que hicimos hoy no podemos hacer ante el granjero que sacó cuando se trata de boca porque y voy a los partidos que quizás quedaron nosotros porque fallábamos las situaciones hoy en particular el arquero fue la figura y cuando eso pasa quiere decir que el equipo está a la altura que el equipo está haciendo todo para ganar, que el equipo está haciendo todo para seguir achicando margen con el primero y al fin y al cabo no podemos sumar el 3 y nos duele el alma porque elaboramos todos los días para eso y bueno, hoy tocó que el arquero rival sea la figura y bueno, hay que aceptarlo con mucha bronca pero hay que aceptarlo ¿Qué se le dice a la gente que está fuera y que quedó con bronca y que espera alguna respuesta? ¿Qué se le puede decir? Nada, a nosotros a la gente le tenemos que responder con trabajo, con responsabilidad y vaciarnos adentro de la cancha como lo hacíamos hoy entendemos siempre el enojo del hincha porque el sentimiento del hincha es único pero nosotros trabajamos de lunes a sábado a veces dos veces una semana para tratar de hacer el partido que hicimos hoy y tratar de que el arquero no sea figura, si hoy el arquero no es una figura podríamos estar ganando dos o tres aceres, entonces nosotros creo que este grupo tiene un sentido de pertenencia hacia la institución muy buena, muy grande, tenemos muy buen grupo pero bueno, a la gente por ahí eso no le va a alcanzar, a la gente le va a alcanzar la sentada y nosotros queremos eso, creo que estamos trabajando desde el 27 de diciembre el 31 de diciembre pasamos algunos lejos de la familia para conseguir un solo objetivo que teníamos que devolver al club a la primera edición Para los dos acá, Lucas, preguntarte si dejaron pasar una chance importante no teniendo en cuenta los resultados de Belgrano e Instituto que bueno, habían empatado y hoy era fundamental para ustedes ganar Sí, siempre que se pierden puntos podemos hablar de que dejamos pasar la oportunidad pero al fin y al cabo quedan ocho partidos y matemáticamente el equipo tiene posibilidad entonces el año pasado también estábamos en la misma situación con un almirante que llevaba ocho puntos y terminamos la última fecha primero cuando continúa acá el local y bueno, no se dio la asencia pero es eso, lo que decía el principio porque queda mucha bronca, entendemos a la gente, entendemos a la hincha porque es así, porque necesitan de triunfo pero nosotros también lo necesitamos, nosotros también lo aburamos para eso nosotros también lo aburamos para conseguir esas cosas y te vas con bronca porque no lo podés hacer haciendo todo lo mínimo posible para hacerlo entonces, reciben un punto que te duele para la nueva empresa de San Martín, en la primera venta de San Martín los equipos, hablando de los últimos reencuentros como local se viene y se le mete a la empresa y San Martín no sabe resolver eso ¿se trabaja sobre eso? no lo comparto, lo comparto eso porque, ¿por qué no lo comparto? porque hoy el equipo rival planteó un planteo defensivo y aún así le generamos situaciones de hoy entonces, ¿y qué te hubiese sido si hoy nosotros no nos generamos situaciones? si hoy el rival, con su esquema, nos hubiese superado a nosotros ¿vos crees que no lo superó? ¿como? ¿vos crees que no lo superó? ¿con el esquema que hizo? ¿no? ¿vos crees que no lo superó? no, no, pero se metieron atrás como se metió a... pero vos está diciendo que... sí, 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 claro pero vos está diciendo que no lo superó que no sabe resolver San Martín en el partido ¿cómo se lo sabemos resolver? o sea, si el arquero rival figura la siguiente pregunta no, 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 no ¿es que figura el arquero de ellos? ¿alguien cree que el arquero de hoy, que casi no fue la figura del partido? que el partido terminó 0-0 para el arquero? yo tengo mi duda ¿ustedes tienen sus dudas? ¿sí? yo también yo creo que sí 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 y a uno nos entendemos mejor, ¿no? hay algo que me quede claro que San Martín disculpense, ¿no? a Antonio Gonzalo de F4, 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 no me entiendes 3 que... San Martín gira mucho centro se abusa del pelotazo y cuánto va y cuántos goles y cuántos goles se dan al principio en la playa parada del estilo libre y eso a gusto se mantiene y eso no lo ve 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 perfecto lo entiendo y lo trato de comprender porque es su análisis ahora voy generando cinco situaciones de gol claras de gol y las afuera arquero entonces si eso no es si eso no es un pegar al rival obviamente que nosotros que esta conferencia de prensa o esta conversación o este di vuelta con total respeto hubiese sido distinto si una de esas cinco situaciones era gol entonces estaríamos hablando de Uy San Martín fue superior a gimnasia de Mendoza le salió 1 a 0 pero podía haber terminado 4 a 0 así que el arquero rival lo tapaba todas las pelotas ahora después que que no compartamos el mismo la misma forma de ver el partido es otra cosa totalmente ¿sabes lo que pasa? que muchas veces se analiza según el resultado nosotros no analizamos según el resultado nosotros trabajamos todas las semanas para hacer el partido que hicimos nosotros entonces ustedes están analizando este partido después de 0 a 0 como dice Luka hoy el partido podría haber terminado 2-0 tranquilamente esta conferencia de prensa hubiese sido San Martín fue superior al rival y consiguió la vuelta entonces nosotros trabajamos para eso y nosotros trabajamos para que nos siguen pocas veces y que el arquero es esa figura después el fútbol tiene de todo un poco que que se que el salvador hasta arriba el salvador y que el salvador hasta arriba ¡ inconsistente! menutores Ahí va a pasar la Arralde Todos los jugadores Algunos van a hablar Arralde, el chacarrileano Arralde Arralde, un segundo, ¿puedes ser? Gracias, gracias Los jugadores de San Martín Ahora acá, como más La prima Esta producción que se vivieron La tiene que ir ayer Gracias, gracias